Mamá, yo voy para la central Hoy parece que yo te voy libre Que mi día me se lo crecerá Mamá, yo voy para la central Mamá, yo voy para la central Que estás gritando a la llanta Con el negro rojo de calle quieta Después de tanta veina y sufriendo Después de tanta veina y sufriendo Ahora estamos tomando Ahora estamos tomando Que mi día me se lo crecerá Mamá, yo voy para la central Mamá, yo voy para la central Que estás gritando a la llanta Son negros con dos de chocorreta Están gritando a la central Y yo lo veo como te quiera Ya no hay castigo que no hay más poder Que no digamos de la cadena Mamá, yo voy para la central 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 Están gritando a la llanta Son negros con dos de chocorreta 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 No te lo pongo de tanta fiesta Ya yo he vivido bastante tiempo Pagando el segundo agonera A ver lo que me queda de vida Voy a vivir de mi manera Yo voy para la fiesta Mamá yo voy para la fiesta Se está gritando vaya en la fiesta No te lo pongo de tanta fiesta Oiga mamá, si te lo quieras Ay, te lo pongo con lo de cera Hoy parece que el cobre de red Que el día de hoy se lo creyera Mamá yo voy para la fiesta Mamá yo voy para la fiesta Se está gritando vaya en la fiesta No te lo pongo de tanta fiesta Después de tanta fiesta No te lo pongo de tanta fiesta Es un tiempo, después de tanta fiesta Se está gritando vaya en la fiesta Ahora somos como el cual quiera Hoy parece que el cobre de red No te lo pongo de tanta fiesta Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay castigo, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Ay, están gritando desesperado, y yo lo veo por donde quiera, ya no hay más fuente, que nos libramos de la cadena. Mamá, yo voy para la fiesta, que caminando ahí a la fiesta, porque yo tomo esta belleza. Ya lo he vivido bastante tiempo, bajando esa ruta por ella, ahora lo que me viene de vida, voy a vivirla a mi manera. Mamá, yo voy para la fiesta, mamá, yo voy para la fiesta, que caminando ahí a la fiesta, yo digo como esta belleza, yo digo como esta belleza, yo digo como esta belleza, ay, de fiesta, yo digo como esta belleza, los negros todos están de fiesta, 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 los negros todos están de fiesta. ¡Bomba! ¡Gracias!